Hola muchachos, ¿cómo va la vida? Wow, qué rico se siente regresar a tu casa, a la vida normal, después de una semana de descanso, de mucha hueva, de no hacer nada, de no estar grabando constantemente. Pues ya hoy regreso como que a la rutina, por llamarlo de alguna manera, que tanto extrañaba, porque el despertarme en las mañanas, que agarrar mi camarita, que grabar mi día, sí me hizo falta toda esta semana pasada que estuve en la Ciudad de México, porque allá aunque grabé algunas cosas, pero pues no es de que me levantaba y agarraba la camarita, sino que era más relajado, sabroso, rico que se siente. Ahorita viene el correo a dejar un encargo de las cremas de Yasmany Beauty, tenía muchísimas que enviar, eran como dos cajas de, eran como unas 60 cremas más o menos, que tenía pendientes para enviar por los últimos 3, 4 días. Muchísimas gracias, gracias. Ahorita ya voy de regreso a casa, voy a ir a agarrar mi computadora y todas mis cosas de trabajo, mis herramientas de trabajo, más que nada, verdad, porque voy a ir a editar los videos de la Ciudad de México, que espero de que tenga bastante material, la verdad, porque pues como les digo, no grabé mucho como yo quisiera, porque pues que la flojera, que no sé qué, pero grabé, grabé algo, me voy a poner a editar para mostrarles lo que hice, lo que comí, lo que pasó en mis vacaciones, ¿sale? Nos vemos en un ratillo y piripiri pipi, sí, sí, sí. Hola mi Valentina, la extrañaba a mi chiquita, una semana que no la miraba mi niña por irme de vacaciones, ay, sí, ay, sí, ayer que llegamos ella súper contenta y súper feliz de vernos, con un juguete en la boca y luego lloraba, se metió el juguete y le decía, echaba de gritos por toda la casa de emoción de vernos, y pues imagínense yo cómo estaba sin ver a mi chiquita traviesa por una semana, ay, le di alergia, le di alergia, Luigi, ¿cómo está Luigi? Ahí está Luigi, todo súper feliz de vernos, no sé si les conté muchachos, pero fuimos a ver El Rey León, el musical, no sabemos, en México, creo que, no me recuerdo, pero déjenme les digo, creo que fue en un teatro, o un que se llama, ¿se da teatro? En el Teatro del Cell, miren, aquí está, lo fuimos a ver en el Teatro del Cell, este, fuimos el, ¿qué día fue? ¿el jueves antes de venirnos? O el miércoles, yo creo que fue el jueves, sí, el jueves antes de venirnos, y la verdad está súper recomendado, es un musical muy largo, son dos horas, pero hay un intermedio como de 15 a 20 minutos, a la mitad del musical, muy bueno, recomendado, yo había escuchado ya bastantes cosas buenas de este musical, pero nunca, nunca planeamos ir a verlo cuando fuéramos a México, sino que estábamos por un centro comercial, y miré un kiosco que estaban ofreciendo los boletos, y pues nos paramos a platicar, y nos vendieron las entradas, las compramos dos entradas en el área VIP, que estaban a 50% de descuento, que era justo en el centro, como a 7 o 8 metros del escenario, era una vista súper bien, se apreciaba muy bien, se escuchaba muy bien, ni muy cerca, ni muy lejos, era perfecto, y la verdad que les recomiendo esta obra, El Rey León, si usted no la ha visto en el musical, vaya y véalo, está en el teatro, ¿cómo les dije que se ha llamado el teatro? en el Teatro Telcel, en México, creo que este teatro está en el área de Polanco, a un lado del Museo Sumaya, o Musaya, no me acuerdo cómo se llama ese museo, pero súper, 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 para que, pues si les interesa El Rey León y todo eso, porque es una obra como que para toda la familia, niños, había personas con niños, chiquitos, medianos, adolescentes, gente mayor, muy buena historia, la verdad que, yo no soy mucho de películas, pero El Rey León, desde que yo recuerdo que la miré en el año 90, y no sé qué rollo, me llamó la atención, así de que, ya usted sabe, no los deje en paz, todo el mundo diciendo que qué flaquito está Luis, que qué lindo es tu cucú, redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón, y se te nota por detrás, yo quiero una sobadita, para, 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 que lo miran en el vlog que hicimos en la Ciudad de México, cuando el chamán, la chamana la estaba limpiando, esa mujer no le hizo una limpia, le hizo agasajo, y toda cobró, y por adelantado, no, no cobró muchachos, era lo que fuera su voluntad, ¿verdad? Yo le di 100 pesos, ¿100 pesos? 100 pesos. Bueno, pues tenemos, Luis regresó de México, y se va a poner bien guapo, porque tiene un premio, tiene una historia que contarles, así de que, la cámara es tuya, adelante, un servicio público. Hemos, he sido invitado a competir en un, una competencia en Las Vegas, en la cual es 15, 15 negocios, compiten, y los cuales, los, los tres, los tres negocios, que logren la mayor votación, a través de Facebook, van a calificar a la siguiente ronda, una vez que vas a la siguiente ronda, ya en Las Vegas, tienes que hacer tu presentación, a cientos de gentes, para fin de que evalúen, tu propuesta de negocio, pero yo quiero, contar la ayuda, con la ayuda de todos ustedes, y a cambio, a cambio, vamos a rifar, vamos a rifar, exacto. Tienes que ponerte guapo, con el premio, no salgas con una bolsa de chips, y una de chicles americanos, no, 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 ¿quieres algo bueno? Si vas, mira, aquí voy a meter la mano al fuego, por toda la gente que nos ve, a ver, si necesitas la ayuda de ellos, tienes que ponerte, ahora sí que de nalguitas, tienes que poner algo bonito, algo bueno, si, si no va a salir, que les voy a mandar una cachucha, de, de, de esas que venden, ahí en el Dollar Tree, no, déjate, algo bueno, eso lo bueno va a ser, va a ser algo muy bueno, pues tienes que decir, No quieres sorpresas, ¿verdad que no? No, no lo queremos, queremos saber qué es, vamos a rifar, ten cuidado con lo que digas, porque no digas que el cuerpecito, entonces sí, va a ser, a cualquier, a cualquier parte del mundo, o sea, todo mundo participa, si usted vive en la India, en Perú, en China, en Guacamalpa, en Zacatlán de las Manzanas, el regalo, escuche, se va a mandar, a cualquier parte del mundo, con la condición, de que me ayuden, a estar en los primeros tres lugares, o sea, que si llegas a los primeros tres, ya ese, ese iPad se fue, exacto, usted gane o no gane, ese iPad se fue, exacto, o sea, pero tiene que estar en los primeros tres, ellos van a poder revisar, en qué lugar vamos, cuando ellos vean, por ejemplo, cuál es el conteo de los votos, o sea, todo mundo podemos ver los votos, cuánta votación, verdad, el resultado instantáneo, vas a verlo instantáneamente, una vez que votes, pues los resultados, y ver, o sea, en qué posición vamos, ahora, de 15 compañías, voy en el noveno lugar, vamos en el noveno, porque no hemos dicho nada, nadie ha votado realmente, pero, entonces necesito su ayuda, para avanzar, para avanzar los primeros tres lugares, ahorita les vamos a decir, cómo paso por paso, pero también, tome en cuenta esto, una persona puede votar, solo una vez, no es cuestión de nosotros, es de la otra compañía, pero eso no los va a limitar, usted tiene una cuenta de Facebook, su hermano tiene una cuenta de Facebook, su madre tiene una cuenta de Facebook, la abuela tiene cuenta de Facebook, pues, invite a toda la familia, para que vote, para que tenga oportunidad de ganar, y, pues, entre más personas votan en su familia, más oportunidad tiene, porque entra usted, entra su familia, entra su abuelita, entra cualquier persona, exacto, ok, ahora, cómo vamos a saber, quién entró y quién votó, pues, para eso, nos van a tener que mandar, una foto, de la votación, al momento que hizo la votación, mándenos una foto, o mándeme un snapshot, o mándeme algo, que compruebe, que usted le hizo clic, en esa votación, perfecto, ese va a ser el, el pasaporte, para que usted gane, tenemos que ver de que usted votó, aquí te vas a poner el link, para que la gente, yo les voy a dejar el link, aquí abajo, en esta cajita de información, para que vayan, y voten, y también lo voy a compartir, por todas las redes sociales, pero es bien importante, de que nos manden, una captura de pantalla, cuando usted votó, una vez que le dio clic, y presionó votar, antes de que cierre la pantalla, tómele una foto, porque si no me mandan, esa foto, como van a comprobar, de que si votaron, y pues no van a entrar a la red, ok perfecto, y mire lo que vamos a rifar, va a ser, ah no has dicho que verdad, todavía no, va a ser una, mini iPad, un mini iPad, ah aquí está la pantalla, mire, y el color usted lo va a poder escoger, porque hay diferentes colores, hay grises, hay color oro, color blanco, usted va a escoger el color, y se la vamos a enviar, hasta donde viva, a cualquier parte del mundo, que Guadalajara, que Monterrey, que Chiapas, que Honduras, que Europa, que el norte de África, no importa, en todo el mundo, pero ayúdenme a participar en este concurso, y es muy sencillo, mira, mira, tenemos, puede votar desde cualquier dispositivo, desde una computadora, desde un iPad, desde un teléfono, iPhone, o desde un Android, y les vamos a mostrar las dos formas, es súper sencillo, y una vez que abre el link, cuando ya abrió el link, que le dejé aquí abajo, esto se va a ver en un teléfono Android, y vamos a votar por la primera compañía, que se ve por aquí, muéstranos, es esa la primera, es Aerial Zeus, es por la que vamos a votar, y le va a dar un clic, pues a un ladito, así, que se marque, y vamos a bajar hacia abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, donde dice, Submit, a ver, a ver, que vamos a ver que se enfoque, ahí está, y le vamos a dar un clic ahí, a ver, dale clic, y nos va a salir esto, esto es lo que quiero, que usted le tome una fotografía, a esto le va a tomar una foto, ¿sale? antes de que clic, antes de que le haga un clic a continuar, tómele una foto, o una captura de pantalla, y entonces, si le da, esto es lo que me va a mandar, para yo saber que votó, le da un clic aquí, y cuando le dé un clic, pues también le va a salir esto, que ya usted votó, y aquí puede ver los resultados, le da un clic ahí, y podrá ver, pues, cuánto porcentaje llevamos, y si quedamos en las primeras tres, pues entonces, van a tener la oportunidad de ganarse un, iPad mini, ahí está, facilito, y que si usted, tiene un iPhone, pues es exactamente lo mismo, nos va a salir una, la pantallita exactamente igual, la lista de las compañías, y recuerde que siempre, hay que votar por la primera, en donde dice, Aerial Sous, Aerial Sous, esa que está ahí, a ver, ahí le voy a escribir en la pantalla, como, como se escribe exactamente, le marca, y entonces, baja hasta abajo, y le da un clic aquí, donde dice, someter, o submit, y exactamente lo mismo, de esto, me va a tener que mandar una foto, porque, acá va a salir su nombre, y eso me va, pues a comprobar, de que usted, ya votó, le damos clic a continuar, y bam, ahí dice que ya votó, y también usted puede ver aquí, el resultado, y así de fácil, o sea, es facilito, tener la oportunidad de ganar, cierto, perfecto, contamos con su, con su apoyo, con su apoyo, si tienen dudas, si no saben cómo votar, pues déjenos un mensaje, que acá voy a estar yo, pues, diciéndoles, y paso a paso, cómo hacerlo, es la oportunidad de ganarnos, un iPad mini, uy, a ver si yo me la gano, no, podemos participar internamente, la familia, no, definitivamente nada, nada, no se puede, no se puede, ok, sale, perfecto baby, bueno, muchas gracias, no, gracias a ti, por ponerte guapo, con el premio, y a todos ustedes, esperemos de que si voten, tenemos fe de que van a votar, y de que nos van a llevar, a ese tercer lugar, y uno de ustedes, se va a llevar el iPad, que usted quiera, en cualquier parte del mundo, que tenga pues acceso a internet, y pueda votar, exactamente, gracias baby, gracias, gracias a todos, buena suerte, y ayúdenos, y apóyanos con esto, con esto, ok, a pesar de que no fui, por una semana, no me siento cansado, ni nada, yo creo que nos ayudó, el maratón y medio, medio maratón, que caminamos en Mexico City, y ni me cansé, ni nada, pero como surré, como un puerquito, que me 620 calorías, 620, en puro cardio, pero, es que, la verdad que, para que, mire, eso es lo que yo aprendí, cuando venía, como tuvimos tantos vuelos de avión, tantas horas de avión, estuve leyendo, y aprendiendo cosas nuevas, sobre nutrición, y como bajar de pez, y quemar grasa, para que pueda quemar grasa, adecuadamente, no solo hay que concentrarse, en el cardio, sino que también, hay que, hay que hacer crecer, hay que generar músculo, para que el músculo queme grasa, así que, si hacemos puro cardio, pues si estamos quemando algo, pero llega un momento, que sabes que, pues aquí no, necesitas tener músculo, para quemar grasita, porque el cardio, va a hacer que bajemos el músculo también, y yo hago mucho cardio, así que ahora tengo que, empezar a incluir, un poquito más de, de levantamiento de pesas, nada pesado, pero algo suavecito, para desarrollar más músculo, y quemar más grasa, si, en esa santo, y como el fin de semana, tengo un evento, de carpeta roja, y quiero bajar un poquito la lonja, porque Luis me consiguió un, un vestuario, en México, él fue el que me va a vestir, para este evento, que voy a ir, él me dijo, quiero que te pongas este, y si me queda como que, un poquito apretado, parezco una torta de tamal, así, una torta de tamal, imagínense, una torta con un tamal adentro, quiero bajar de perdido, un poquito, retención de líquido, llamémoslo de esa forma, para que me quede, bien perfecto a la medida, aparte de las cinco fajas, que me voy a poner, pues sí, y me estoy tomando, un licuadito de proteína, que compré, carísimo de París, a ver si sirve, a ver si sirve, si, de París, carísimo de París, y pues sí, así que ya nos vamos a dormir, son las once de la noche, espero de que se animen, a participar en ese sorteo, para que se ganen, un iPad mini, ok, no nos queden mal, verdad baby, la última palabra, para que se animen, no, no, hay que serle ganas, o sea, tenemos que ganar, o sea, todos parejos, todos ganamos, exacto, ayúdenme, y vamos a rifar un iPad, y vamos a representar, nuestra gente bien, ese día, si quedamos en los primeros tres, si quedan en los primeros tres, quedando en los primeros tres, no garantiza que va a ganar, pero ya estando en los primeros tres, ya le pertenece a Luis, ok, todos juntos, en grupo, ustedes y nosotros, vamos a llevarlo al tercer lugar, una vez que él esté en el tercer lugar, ya está en él, que se desempeñe bien y bonito, exacto, verdad, y va a ser en Las Vegas, y nos vamos a Las Vegas, si ganan, nos vamos a Las Vegas, si es que quedamos en los primeros tres, y si no, pues a la fregada Las Vegas, no, pero vámonos a Las Vegas, los primeros tres, ay la Valentinita, que quiere mi niña, allá acompañando a su papá, con el trasero blanco, que te pasó Luis en las nalgas, las tienes todas blancas, el short, talco, ay, ay, ay Valentinita, ay mi chiquitita, quiere banana, a ver, dale una banana a la niña, dale banana a la niña, dale banana a la niña, dale una banana a la niña, le gustan los plátanos a Valentina, dale, dile que se tranquilice, Valentina, siéntate, siéntate Tito, no tiene nada de respeto, no tiene nada de respeto esta gente, y Luigi, ¿dónde estará? oh, ya está dormido, pues sí, así la cosa, vaya y bótele, nos vemos mañana, despídete gordito, buenas noches, descansen, adiós, chao, votar es fácil, una vez que le hacen click al link que les dejamos acá en la caja de información, aquí van a ver la lista de las compañías que están participando, pero usted va a tener que votar por la primera, Aerial Zeus LLC, es la primera, le va a dar un click ahí, listo, y va a bajar hasta abajo, y le va a dar un click aquí donde dice submit o someter, si usted tiene su Facebook en español, le da un click, así, y le va a aparecer esta pantalla que está aquí, y necesitamos que nos mande una foto o un screenshot de esta pantalla, que esto va a comprobar que sí votó y es usted legítimo participando en el sorteo para que se gane un iPad mini, le toma una foto y me la va a mandar a mi correo electrónico, que todo está apareciendo en la pantalla, una vez que tome la foto, le da un click en donde dice continue as Luis o continuar y luego va a aparecer su nombre, le da un click, y va a esperar y ya está, cuando le sale una pantalla como esta quiere decir que ya votó, y desde aquí vas a poder ver los resultados haciendo un click en donde dice view results, ahí, y vas a mirar pues en qué orden vamos,